Por el Día de los Océanos, muy aparte de eso, tenemos calendarios constantes de limpiezas de playas y de charlas. Cada grupo de diferentes lugares, tenemos nueve grupos activos, tiene su propio calendario, tanto de limpiezas como de actividades educativas. La idea es que todo el año haya actividades de este tipo. Nosotros en las charlas, muy aparte de explicar cómo vamos a limpiar la playa, damos una pequeña explicación de lo que se trata Mingas por el Mar en el tema de consumo responsable. Porque realmente nosotros quisiéramos no tener la necesidad de limpiar las playas. Si seguimos consumiendo plásticos desechables, si seguimos asistiendo a las playas y ensuciándolas, nunca vamos a parar de limpiarlas. Entonces, muy aparte de limpiarlas y que la gente entienda qué es lo que encontramos, y es un poco aprendizaje en acción, también que la gente entienda que cada individuo del planeta tiene el poder de dejar de consumir tanto desechable, que es lo que normalmente estamos encontrando en las playas. Un 80% de lo que encontramos en las playas son plásticos desechables, sorbetes, vasos, tarrinas, entre otros, que por lo general no son reciclables. El día de hoy estamos aproximadamente unas 20 personas. A partir de las 9 y media hasta puede ser las 12, 12 y media, dependiendo. Igual los de la limpieza de fondos marinos regresan a las 3 de la tarde, porque Isla de la Plata queda una hora de acá. El mejor mensaje que les puedo dar es que no compren tantas cosas, no es necesario tener tantas cosas, más bien recolectar experiencias, momentos, buenas relaciones. Si es algo desechable, no lo compres. Si lo puedes reutilizar, reutilízalo. Y educarse bastante en el tema reciclaje. Se puede reciclar en el país, solamente que las personas no están educadas en este tema. Eso es lo más importante. Y podemos fácilmente, desde nuestro día a día, rechazar sorbetes, utilizar fundas reutilizables y fácilmente llevar un termo cada vez que salgamos de casa y no comprar botellas. Yo creo que sí se difundió. El problema es que Puerto López queda un poco lejos de, por ejemplo, Guayaquil. Entonces, cuando hacemos limpiezas en general Villamil, playas, van más. Inclusiva, los colegios llevan buses con estudiantes porque es más cerca. Pero aquí estamos más a prácticamente tres horas y media de Guayaquil. Entonces, es un poquito más complicada la logística. Aparte, la temporada playera ya terminó. Como pueden darse cuenta, estoy con suéter. O sea, ya el clima ni siquiera se da como para que la gente venga. Entonces, ya son actividades que, de todas maneras, a pesar de que no es temporada, se van a seguir dando. Y sí depende mucho de la ubicación, la cantidad de gente que recibimos. Pero la difusión es la misma siempre.